bueno iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con la portada del periódico listín diario el decano abinader espera tropas estén pronto pronto en haití kenya ha estado en misiones de paz en 40 países a las puertas del infierno es el editorial la vice se reúne con presidenta de la india en exclusiva el periódico listín diario hace unas memorias inéditas de fabio herrera cabral en su condición de vice canciller de la república dominicana durante la asamblea general de la onu en septiembre del año 1991 en esta edición el listín diario pública parte de las memorias inéditas de fabio herrera cabral en educación invirtió seis mil millones de dólares en escuelas tras asumir como una realidad de las faltas denunciadas en algunas de las ediciones de los 67 modelos de libros de texto que han sido entregados por el ministerio de educación para este año escolar ángel hernández aseguró que serán colocadas a de indas a todos los materiales que sean necesarios además en enfoque primarias desnudas debilidad de benader de jc malón y enfoque la crisis haitiana de smirna paredes son los titulares del periódico listín diario veamos que tiene el hoy de hoy dice el sector privado necesita mejoría en educación para elevar la competencia la foto principal es la vicepresidenta de la república saludando a la presidenta de la india está aquí en en pantalla la foto central en su visita oficial a la india y como ya hemos dicho de ahí va a madrid a la capital española a participar en la semana de la hispanidad donde república dominicana es el país invitado así que esperamos que la vice venga de allá con muchos negocios para el país desde la india valdez al viso que es el gobernador del banco central resalta fortalecimiento del mercado de valores del país y su importancia para el crecimiento económico el congreso se prepara para recibir la vicepresidenta de la república de surinan que no voy a mencionar su nombre porque es larguísimo también destacar que el gobierno ha instalado 126 nuevos consultorios odontológicos y ha rebosado 251 al tratarse ayer el día del odontólogo donde estuvo en un acto el presidente de la república luis abinader esa entre otras informaciones importada en el periódico hoy de hoy seguimos con el caribe trabajamos para colocar a santiago en el trayecto de inversiones dice carlos iglesias presidente de la cámara de comercio y producción de santiago destaca pujanza de su empresariado y su contribución al pip presupuesto de 2024 prevé dólar de 60.25 pesos y crudo a 81.50 dólares análisis de los técnicos indica que la inflación se proyecta en 4.0 por ciento valdez al viso resalta el mercado de valores el gobernador del banco central pronunció discurso en expo mercado de valores 2023 primera feria de mercado de capitales de la república dominicana destinada a dar un espacio para que diversos agentes económicos presenten al público que en general los beneficios y oportunidades que ofrece ese espacio de inversión además república dominicana en la india fortalecen sus relaciones bilaterales la vicepresidenta raquel peña trata con presidente de la india kenia reclama recursos humanitarios para Haití dice el presidente del país que liderará afirma es esencial trabajar en socorro de emergencia de intervenciones en salud pública la dga de comisa 2 mil 262 millones 269 mil 866 unidades de municiones en 37 meses registrarse de 166 puntos 60 por ciento en la cantidad de pertrechos ilegales detectados respecto al periodo anterior que excepto la oposición discute 20 senadurías y 40 alcaldías roberto rosario de la fuerza del pueblo explica que los partidos dan los toques finales al alcance del acuerdo son los titulares del periódico el caribe veamos que tiene el día el periódico el día la foto principal del día es en un centro comercial en un mall como dicen los burgueses como elías ruiz matuk en la capital dominicana esto porque inicialmente bueno anteriormente esos centros comerciales comenzaban a poner su navidad después del black friday o viernes negro pero ya se adelantaron unas dos o tres semanas y ya en algunos moles del país se ven ya las festividades navideñas a los adornos las decoraciones navideñas en otra información república dominicana pide mayores acciones de eeuu ante tráfico de armas ministerio de interior revela gobierno ha tenido varias misivas para que no se contenga el contrabando o sea para que se contenga el contrabando más bien en la salida senadores temen o la migratoria además destituido presidente de la cámara de representantes en eeuu kevin mccarthy anoche casos de dengue siguen altos en el país y finalmente félix bautista se proyecta relevista del año de la mb que lamentable este muchacho que impactó bastante con bóltimo este año tenga que ser sometido a tome y yo en los próximos días y se pierda el playoff con bóltimo y se pierda también prácticamente toda la temporada 2024 informaciones en el periódico el día de hoy día seguimos con el diario libre elías en el periódico el diario libre gobierno destinará más de 58 mil millones de pesos para defensa presupuesto refleja incremento de un 9.4% veja fronteriza recibirá unos 240 millones de dólares se toman previsiones por situación de haití el canciller va hoy al senado a dar respuestas sobre haití roberto álvarez asistirá a la sesión ordinaria del senado a las 2 de la tarde para dar detalles sobre el conflicto entre haití y el país en el por el canal en el masacre aumentan la partida para la junta central electoral en el 2024 el proyecto de ley general de presupuesto plantea que la junta central electoral recibirá 11 mil 771 millones 691 mil 737 pesos dominicanos para las elecciones del año 2024 o la democracia es cara compadre colegio médico dominicano el dengue está fuera de control senencava afirma que se desborde la capacidad de atención y hospitalización proyecto mejorarían el sistema eléctrico dentro del proyecto de ley de presupuesto general de la nación en los mil 24 también y en la foto de portada al canal de la vigía entraría en funcionamiento en el día de hoy son los titulares del periódico diario libre vamos a ver qué tiene el nuevo diario que trae hoy para que no diga que yo ese es su periódico el día es el nuevo diario totalmente entonces trae el deporte de portada pero ese es hacer la risa que es del departamento de operaciones de los gigantes del cibao que dice que los gigantes en el equipo número uno en la foto principal del periódico está persio maldonado está tú tomó también llave y otros ejecutivos el periódico pero no está william ice que es el editor deportivo no sé qué pasó ahí con william entonces bueno en la portada la información principal es acerca del béisbol dominicano que comienza ya el próximo 18 de este mes esa entre otras informaciones como la visita de la vicepresidenta de la república a la india entre otras informaciones seguimos ahora con los digitales seguimos con 7 días puntocom punto de hoy así es ayer un saludo muy especial para ver que castillo que se quejó el que me dije pero pero darwin tabara es tu hermano también también produce la otra página también la proceso porque tú le das rápido a proceso un saludo muy especial para ver que castillo que lo había ayer en el canal esto el valdez al visu destaca el fortalecimiento del mercado de valores crece la violencia en haití los ciudadanos comunes se convierten en grandes compradores de armas intoxicaciones por pesticidas mantiene en su sobra alumnos y profesores escuelas de senoví eeuu gestiona 200 millones de dólares para apoyar fuerza internacional de haití ex cónsul de haití reconoce el rol gobierno dominicano para el envío de fuerza internacional de la onu y la ops apoyará a países de américa latina en desarrollo de la industria farmacéutica el ejército en cauta cargamento de más de 6 millones de cigarrillos son los titulares del periódico siete días puntocom punto de hoy veamos que tiene bueno proceso que dice bueno la información de la del ejército dominicano que incauta más de 6 millones de cigarrillos que llegaron a santo domingo de contrabando también de que martel y que fue presidente de haití es interrogado cuatro horas por el juez que investiga asesinato del expresidente juvenal moiz y finalmente el presidente de la república tiene una amplia agenda en el este de la república dominicana hoy por allá por la provincia de la alta gracia sobre todo en la zona de punta cana bávaro informaciones en el periódico proceso punto com punto de o vamos a la pausa cuando retornemos venimos con los deportes y las internacionales no Gracias por ver el video.